Probando Un pesito aquí y un pesito allá Un pesito aquí y un pesito allá Un pesito allá Un pesito y un pesito y un pesito Florita Willy Wonky Yo le pido los burros a Franky Como dicen RD y a tu abue, cogelo Tranky Es el Prince y I'll kill you, nigga No pasa nada, unos me dicen Scottface Otros me dicen Godfather, Nicaragua Estos tipos no han cortado ni una piragua Te pongo una X en la cara Men, haga power, pregunta en la letra Papito, ya subí los limbers Te bajamos el finger, dame diez mil Por un fucking jingle, I'm a gangsta Rock way, la voy a rich nigga La tienes y la sacas, but you'll never pull trigger Six figure, el príncipe Auda.com, siempre estás hablando de combo ¿Dónde están y quiénes son? Yo sigo mudo, les paso por al lado Y los saludo, después mando a que les metan Uno a uno, yo no sudo Es que lo dudo que puedan llegarme Ustedes no están viendo que mientras están durmiendo En sus camitas yo me sigo haciendo Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito, y un pesito, y un pesito, y un pesito aquí Y un pesito allá, un pesito aquí Y un pesito allá, un pesito aquí Y un pesito allá, un pesito, y un pesito, y un pesito Un pesito y un pesito Mami, nos vamos pa' Jamaica de crucero Y alquilamos una bica Te digo que te quiero Y dibujo en tu cuerpo el mapa del tesoro Después de que te lo meto yo te ignoro No me llames, yo te llamo Me voy a hablarte claro, no te asustes Casi todo lo que te dije eran embustes Yo no voy pa' Jamaica No tengo tiempo pa' estar de crucero Estoy pendiente a las ganancias del caldero Llámeme al cocinero Y dile que se ponga la matola Vamos a hacer dinero Corten el perico con la rola y pa' la calle Estas tapas son más caras con la combi Pero has visto mis clientes hacen fila como zombi Tengo bultos con bala Pa' los hurtos impala Un insulto y terminas en el sepulto con las palas Excavando tu propio roto ¿Qué tú estás pensando? Tengo miles en el bote Y como quiera me sigo buscando Un pesito aquí Un pesito allá Y un pesito aquí, y un pesito allá Y un pesito aquí, y un pesito allá Y un pesito, y un pesito, y un pesito Robando, testing, tú sabes quién yo soy, man De Rockwella, con el Mueca Nosotros siempre andamos juntos, man We're the best, nigga You fuck with me, I take you down Yo, Jardio, yo, Jaime Tú sabes, a mí se me hace muy fácil, bro Tranquilo